Muevan, muevan, muevan Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel donde tu cuerpo vibró Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Pienso en tu piel, mi amor Mi mente te recuerda hoy Siento en mí tus caricias Que me dabas en aquel hotel Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel ¿Por qué tú me lastimas? Si yo te di mi vida ¿Por qué tú me lastimas? Si yo te di mi vida ¿Por qué me haces sufrir? Si vivo para ti Amor, 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 amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Para caleta Truncado Y sabimiento Amor, 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 amor ¿Por qué me odias tanto? Si nunca te he engañado Si tú ya no me quieres Por favor, vete Amor, 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 amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Aguante Treleo y Gaiman Ya no puedo amar A quien no me quiere de verdad No puedo seguir Llorando y sufriendo por ti Sufro por no tenerte Lloro cuando no estás Quiero estar contigo Hasta la eternidad Arriba Tucumán Salta la linda Jujuy y Bolivia Tienes otro amor No te guardo rencor Si él te hace feliz Vete muy lejos de aquí Sufro por no tenerte Lloro cuando no estás Quiero estar contigo Quiero estar contigo Hasta la eternidad Música Sufro por no tenerte Lloro cuando no estás Quiero estar contigo Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Música Música En esta tarde triste Tomé papel y lápiz Y me puse a escribir En cada letra En cada letra que hacía Me juro que me sentía Más cerca de ti Como siempre me sucede No he podido continuar Mamá Pues de solo recordarte Mis manos temblaron Y me puse a llorar Querida mamá Querida mamá Donde quiera que tú estés Sé que me escucharás Lo que quiero decirte Te quería agradecer Por todo lo que me diste Por todo lo que me diste Y que tengo el alma en dos Y partido al corazón Desde el día en que te fuiste Música 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 Quería contarte Querida mamá Cómo me trata la vida Desde que tú ya no estás Mi único consuelo De todo esto Es saber Que el día que yo me muera Cuando eso suceda Yo te volveré a ver Querida mamá Donde quiera que tú estés Sé que escucharás Lo que quiero decirte Te quería agradecer Por todo lo que me diste Y que tengo el alma en dos Y partido al corazón Desde el día en que te fuiste Música 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 Madre, tú que me has dado la vida Y que sufres con mi dolor Y eres feliz con mi amor Y eres feliz con mi alegría Espero en este canto Decirte madre mía Lo mucho que te quiero Y espero en este canto Decirte madre mía Lo mucho que te quiero Madre Madre, siempre en tu día Con mi vida Te voy a cuidar Y contarte Cuanto te quiero Y estar contigo Toda la eternidad Y contarte Cuanto te quiero Y estar contigo Toda la eternidad Música 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 Hay amores que nunca se olvidan, que se quedan grabados en la piel Tú has sido de esos amores, por eso es que nunca te olvidaré Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez Te llevo grabada en mi mente y muy dentro de mi corazón Y por más que el tiempo pase, para mí serás mi más grande amor Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez Música Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez Música Llegaste a mi vida, cuando más solo estaba Y me diste alegría, con solo una mirada Mi mundo estaba oscuro, hasta que llegaste tú Nada tenía sentido, hasta encontrar tu luz Música Gracias te doy mi vida, gracias te doy mi amor Por haber alegrado mi triste corazón Gracias, amorcito Música Música Llegaste a mi vida, cuando más solo estaba Y me diste alegría, con solo una mirada Música Mi mundo estaba oscuro, hasta que llegaste tú Música Nada tenía sentido, hasta encontrar tu luz Música Gracias te doy mi vida, gracias te doy mi amor Por haber alegrado, por haber alegrado, a mi triste corazón Música 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 Yo te quiero tanto, tanto Yo te quiero tanto, que no puedo estar sin ti mi amor Música Música Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Música Quedo triste mi corazón Música Música Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Música Tu caricia y tu dulce voz Música Música Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Música Por tener de nuevo tu calor Música Música Vuelve amor, vuelve amor, de nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve amor, que no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad A ver esas palmas A vida A vida A vida Música Música Para Zapartín de los Andes, y mis amigos de Jep Música Para Zapartín de los Andes, y mis amigos de Jep Música Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Música Música Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedo triste mi corazón Música Música Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Música Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Música Música Vuelve amor, vuelve amor, de nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve amor, no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad Música Ávila, Ávila Música Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Música 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 Mujer traicionera Yo creí que me querías Pero tú de mí te reías Hoy por fin descubrí Que tan solo te querías divertir Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Mueve, mueve las caderas 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 Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cadera Hoy me puse a recordar momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar que todavía no te olvidé Me acuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas Hoy me puse a recordarte mientras lo hacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía, te recuerdo En mi mente siempre estás, yo te recuerdo Te lo juro, vida mía, te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo Hoy me puse a recordar momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar que todavía no te olvidé Me acuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas Hoy me puse a recordarte mientras lo hacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía, te recuerdo En mi mente siempre estás, yo te recuerdo Te lo juro, vida mía, te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo Marajacha y toda la gente de San Juan Todos a cantar Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Para el Chaco, corriente, y visiones Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor Amor, traicionero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, ya no te quiero Amor, traicionero Amor, traicionero Amor, traicionero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Enamorado estaba yo de tu sonrisa, enamorado estaba yo de tus caricias Pero jugaste con mi corazón y me engañaste, ese fue tu error Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Tus ojos me cautivaron Tu mirada me embrujó Tus ojos me cautivaron Tu mirada me embrujó Y en el modo en que me besabas De ti me enamoró Yo te llevo conmigo Eres parte de mi Eres parte de mi Porque solo contigo Yo soy feliz Cuatro, tres, dos, uno Para todo Neuque Y Río Negro Tu sonrisa Tu sonrisa me enloquece Y tu cuerpo al caminar Todo mi ser Todo mi ser Se estremece Cuando a mi lado estás Yo te llevo conmigo Por favor Eres parte de mi Eres parte de mi Porque solo contigo Yo soy feliz Para mis amigos de Campana Para mis amigos de Campana Para mis amigos de Campana Para Santa Fe Para Santa Fe y Rosario No puedo dejar de pensar Mi amor en ti Mi amor en ti Pues donde quiera que miro Tu imagen está ahí He intentado mil veces Poderte olvidar Lo único que consigo Extrañarte más Música 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 Llámame, llámame, que quiero oír tu voz Llámame, llámame, te necesito Llámame, llámame, que no aguanto más Quiero saber, si me quieres o te tengo que olvidar Rúmino, llámame, que no aguanto más Rúmino, llámame, que no aguanto más Rúmino, llámame, que no aguanto más Música No puedo dejar de pensar Mi amor en ti Pues donde quiera que miro Tu imagen está ahí He intentado mil veces Poderte olvidar Lo único que consigo Extrañarte más Guarçal Nicolás San Pedro Y Zárate Música Llámame, llámame, que quiero oír tu voz Llámame, llámame, te necesito Llámame, llámame, que no aguanto más Quiero saber, si me quieres o te tengo que olvidar Música 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 Música